Cardenal De nuevo con todos ustedes hermanos y hermanas, amigos y amigas en el Señor que bueno que estamos viendo este interesante mensaje del Santo Padre Francisco sobre la Jornada Mundial de las Comunicaciones Sociales Realmente la comunicación, las nuevas tecnologías son una herramienta tan importante para la evangelización y que los distintos pontífices ya desde el mismo Pablo VI, Juan Pablo II, Benedito XVI y también el Papa Francisco han insistido mucho en que debemos aprovechar las maravillas de la tecnología para la evangelización y estamos precisamente viendo eso, esos cinco puntos esenciales en los cuales podemos resumir ese mensaje del Santo Padre de la 55ª Jornada Mundial de las Comunicaciones Sociales Monseñor, ¿cuáles son esos cinco puntos? Pues el primer punto, el primer dedo que yo resumiría es propiamente las palabras del Papa Id y ver Hay un periodista español que se llama Manuel Lozano que ya está beatificado donde él comentaba en el siglo XX, el siglo pasado a todos sus colegas y a todos sus hermanos de profesión periodística les decía vean con sus propios ojos sientan con su propio corazón toquen con sus propias manos y lo que hayan visto, lo que hayan oído lo que hayan sentido lo que hayan tocado es lo que tienen que contar porque ese es el servicio que los medios de comunicación tienen que hacer informar de la realidad informar de las personas concretas El segundo punto es en expresión del Papa desgasten la suela de los zapatos hagan el periodismo de la zapatilla de ir allí donde nadie quiere ir a veces donde nos estamos jugando la historia donde realmente las personas con sus problemas reales no son atendidos donde tenemos el gran peligro de que hoy por el tema económico las editoriales, las grandes empresas de comunicación solamente primen las dos palabritas que para mí son horribles que están normalmente en las redes horribles porque son muy cortas que es me gusta y no me gusta no se puede hacer información solo del me gusta o no me gusta sino aunque no te gusta tienes que informar y aquello que no te gusta tienes que ver y aquello que para ti es dramático es la realidad Tercer dedo el Papa agradece a los periodistas valientes que han sido capaces incluso con su vida de pagar el precio de la información porque no se han dejado sobornar porque no se han dejado engañar de aquello que les contaban sino que lo han querido experimentar con su propia vida el cuarto punto muy interesante nos viene a decir el Papa ojo, ojo porque hoy todas las nuevas tecnologías pueden ser algo muy de primera mano y muy importante para informar pero también pueden servir para engañar las fake news y todas las noticias que por desgracia cada día en cada momento están creándose falsas y están influyendo en los demás hay un principio que el Papa no dice para que me entiendan mejor los telespectadores, los televidentes hay un principio que es el principio de pigmalión que tiene una parte positiva y una parte negativa el efecto negativo es que rumores y verdades a medias y mentiras al final se acaban convirtiendo en verdad y el ejemplo clásico es este un banco con B de dinero va muy bien pero empieza a correrse el rumor de que está en crisis en bancarrota la gente lo cree saca todo su dinero y ese banco se arruina traducido a nivel de personas si tú a un niño desde pequeño le dices eres tonto, malo o feo al final ese niño de escuchar siempre eres tonto, malo o feo es tonto es malo y es feo el efecto positivo de pigmalión es cree en una persona que aunque en ese momento no tenga las cualidades que tiene que tener acabará teniéndolas y cuántas veces porque hay personas que han creído en nosotros porque han visto el lado bueno y lo mejor de nosotros nos han sacado adelante y ya la quinta pauta que el Papa nos da el quinto dedo el quinto dedo efectivamente gracias sería traducido a la nueva evangelización a la evangelización a la misión dice el Papa citando a San Agustín citando a San Agustín tan bonito dice Agustín en los libros en los libros tenemos datos en los ojos tenemos personas y experiencias traducido a un nivel más sencillo si tú quieres enseñar latín o matemáticas a Peter primero conoce a Peter y luego le enseñas el latín y las matemáticas si tú quieres evangelizar tienes que ir a la persona concreta y gastar mucho tiempo previo en conocer cómo es aquella persona es lo que el Papa nos está insistiendo la inculturación la evangelización en salida el ir a las periferias geográficas y existenciales que interesante Monseñor este documento del Papa y sobre todo ver que el Santo Padre nos envía a estar ahí donde suceden los hechos y sobre todo que el Santo Padre cada vez escribe como tan certero y tan concreto me recuerdo yo con las falsas noticias Monseñor que cuando salió ese documento hace un año cuando salió ese documento pues cuántas falsas noticias cuántas cuántos noticieros también por las redes sociales diciendo que personas se habían muerto y no eran mentiras diciendo tantas cosas que no son verdad y tan tan grave es el tema de las falsas noticias como el crimen que así lo llama el Papa de los bulos de las mentiras de las insidias y el Vertez siempre negativamente juicios de personas además en las redes sociales no hay una infoética es decir no hay una ética ¿por qué? si tú quieres escribir en un periódico algo te piden tu identidad si tú quieres hablar en radio te piden tu identidad hoy cualquiera se mete en las redes de forma anónima y es capaz de decir las mayores brutalidades y las mayores insidias y crímenes de alguien y ahí queda realmente las tecnologías también tienen su parte oscura por cierto un sacerdote le hackearon su whatsapp y entonces por ese whatsapp están pidiendo en nombre de él no se dejen engañar no dejen no depositen ningún dinero porque fulano dijo que le envíe por tal compañía tanto tantos pesos mira que estoy en mala realmente entonces no se dejen engañar si me lo permite Kennedy para no acabar esta sección negativamente sino muy positivamente yo citaría a Dr. Yeski y citaría al Evangelio dice Dr. Yeski solo la belleza solo la verdad y solo la bondad salvan el mundo y dice San Juan 8.32 ustedes conocerán la verdad y la verdad les hará libres amén con esta frase hermosa del Evangelio y del Dr. Yeski pues vamos a una breve pausa y de nuevo retornamos con todos ustedes en este su programa Pastores con Olor a Ovejas Muchísimas gracias hermanos y hermanas amigos y amigas que bueno que estamos conociendo tanto este importante documento del mensaje de las comunicaciones sociales que ha emitido el Santo Padre con motivo a este domingo de la Jornada Mundial de las Comunicaciones que bueno también que hemos celebrado Monseñor hemos tenido muchísimas actividades con motivo a la Jornada Mundial hemos tenido una vigilia de adoración en la parroquia San Antonio de Padua donde hemos orado por todos los comunicadores su familia también para que el mensaje el mensaje de la comunicación pueda llegar realmente sea constructivo edificante pero también en nuestros medios de comunicación tanto en Televida el personal de Televida ha visto este documento también y se han reunido han tenido una dinámica igualmente el personal de Vida FM también se le dio esa conferencia se trabajó con todo el personal igualmente el personal de radio ABC y también con los medios de comunicación sobre todo la Comisión de Comunicación y Prensa para que podamos ver ese mensaje es importante ver todos los documentos que el Santo Padre emite para bien de nosotros y no solamente de eso sino que está continuamente nuestra iglesia está produciendo contenido está produciendo el mensaje para nuestro bien y para que podamos vivir mejor después de todas esas actividades y hoy hemos llegado al final de esta jornada mundial en el domingo entonces ¿cuáles actividades hemos tenido? pues mira un conjunto de actividades porque nuestra arquidiócesis no se detiene un conjunto de celebraciones un conjunto de actividades en diferentes lugares que se van llevando a cabo importante decir que en el contexto de la jornada mundial de las comunicaciones sociales también se hace una coleta donde ya están los sobres en las parroquias si no han llegado llegarán en el arquidiócesis Santo Domingo y ahí es bueno cooperar cuando se estaba estábamos viendo la reunión del plan arquidiócesano de pastoral nuestros agentes de pastoral pedían que tenían que ver más curso en los medios de comunicación que los medios de comunicación tenían que formar más que había que utilizar más las redes que había también que tener más programas de oraciones espirituales y todo eso lo tenemos contemplado y que bueno también se apoyan a los medios de comunicación y si realmente pueden apoyar esa coleta que se va a estar llevando a cabo en este fin de semana si alguno no lo puede hacer en este fin de semana pues no pasa nada en otro fin de semana no hay que desesperarse primero es la coleta y después la lleva al arzobispado bien el día el día monseñor el 10 de mayo sacerdotes y religiosos de Yamazá en Peralvillo celebraron una misa en ahí en favor del medio ambiente también había muchas situaciones ahí están todos los sacerdotes de esta zona de Peralvillo y Yamazá y que celebraron esa eucaristía ustedes saben que ahí hay una vegetación hermosa y quieren instalar la presa de cola ahí un sitio que va a contaminar y ellos están realmente rechazando esa contaminación me parece muy interesante la iniciativa porque entra dentro de lo que el Papa Francisco en la dudato se llama la ecología integral me voy a explicar el Papa ya Juan Pablo II San Juan Pablo II decía por favor no digan nunca solo ecología porque eso es pagano digan ecología moral es decir más importante que un árbol es una persona más importante que una industria es un pueblo más importante que aquello que puede herir el medio ambiente es pensar en el futuro y nos recordó una frase de Sansepegui que decía el mundo no lo hemos heredado de nuestros padres lo tenemos que dejar en herencia a nuestros hijos por lo tanto el Papa Francisco lo que nos está diciendo es cada vez que ustedes defienden la naturaleza están defendiendo a la humanidad y están defendiendo sobre todo a los más pobres porque la destrucción ecológica destruye a los pobres y el mantenimiento de una ecología integral salva y crea futuro a los más pobres excelente Monseñor entonces tuvieron esa celebración para defender esa zona el día 11 de mayo el arquidiocese de Santo Domingo presentó en rueda de prensa el mensaje del Papa Francisco en su 55 jornada mundial de las comunicaciones sociales ahí están por cierto somos nosotros dos Monseñor que cosa ahí estamos leyendo ese documento y también una rueda de prensa gracias a todos los periodistas no se pudo invitar muchos periodistas por la situación que estamos pero lo bueno es que todo ese material se le hace llegar a los periodistas que bueno cuando podemos tener buenos comunicadores que me transmitan mensajes de esperanza mensajes positivos mensajes de aliento eso es la rueda de prensa de este documento cada año vamos a tener una rueda de prensa solamente para tratar el documento del Santo Padre y otros documentos volvemos a recordar que el lema es ven y lo verás comunicar encontrando a las personas allí donde están y tal y como son no como las inventamos así mismo Monseñor el 12 de mayo ya otro día Monseñor se celebró el tercer aniversario de la Vicaría Episcopal Territorial Santo Cristo de los Milagros en Vallaguana hermoso y majestuoso santuario tiene Vallaguana hay que peregrinar hay que ver yo estoy esperando que lo dediquen consagren el altar que vamos a peregrinar para allá ¿qué le pareció? ya existe la parroquia del Cristo de los Milagros y precisamente fruto también de esa parroquia y de lo que la gente va demandando ha nacido el santuario yo tengo que decir que en mi estancia en Bogotá en Colombia en la parroquia de las Nieves precisamente el día 14 de cada mes era el día más grande porque celebramos el Cristo de los Milagros así que fíjese y de dónde viene toda esta devoción del Cristo de los Milagros de España de Burgos de la Catedral de Burgos donde yo soy natural por lo tanto es algo que llevo muy en el corazón el Cristo de los Milagros y cómo lo celebraron ¿qué día lo celebraron en Colombia? siempre los 14 de cada mes siempre cada mes el 14 vamos a recordar porque esto no es una novedad ni es adelantar nada porque Monseñor Osoria ya lo está divulgando con mucho cariño ya en la diócesis tenemos el santuario por excelencia que es el de Nuestra Señora de la Alta Gracia está en vías de poderse inaugurar el santuario del Cristo de los Milagros pero tenemos en camino y diríamos como en gestación un tercer santuario en este año dedicado a San José que es el santuario de San José santuario archidiocesano de San José ojalá se lleve a cabo y entonces ya lo que en el cuadro de la Virgen de Nuestra Señora de la Alta Gracia aparece se complete el niño el Señor Jesús la Virgen y San José y hay incluso una celebración el día 19 19 de mayo en la parroquia Nuestra Señora de la Paz una parroquia donde se está convocando ahí a todos los fieles que vayan en honor a San José en el año jubilar de San José 19 de mayo a las 6 de la tarde vamos a tener esa celebración en honor a San José que es patrón universal de la iglesia Kennedy yo quiero también señalar la gran celebración que tuvimos en la catedral de la enfermería el día mundial de la enfermería donde enfermeros y enfermeras predominantemente enfermeras asistieron a la celebración de la Eucaristía la cual presidí el nombre del señor arzobispo humildemente y donde estaba la primera dama de la República Dominicana estaba también el ministro de salud y otras autoridades y allí al final hubo algo muy interesante se intercambiaron no solamente felicitaciones sino también justas reivindicaciones que esperemos que se cumplan oye que interesante para mejor calidad de vida para nuestras enfermeras y para todos los pacientes muchas veces hay tanto sufrimiento y falta de atención en el área de la salud que es bueno saber que se está trabajando para mejorar para buscar una mejor calidad de vida para todos ellos entonces otro puntito es que el día 12 de mayo también el aniversario del monseñor Daniel Lorenzo Vargas Salazar como vicario episcopal del Santo Cristo de los milagros 16 de mayo a la 12 del mediodía en la catedral primada de américa la solemne celebración de acción de gracia por la jornada mundial de las comunicaciones sociales que bueno que se está hablando tanto de comunicación nosotros tenemos que ser verdaderos comunicadores nosotros tenemos que ser comunicadores positivos siempre y sobre todo aprovechar todas esas herramientas monseñor llegando casi al final quiero hacer dos pedirle dos mensajes el primer mensaje para el mundo de la comunicación secular esa de la sociedad esa que vemos todos los días la comunicación la prensa escrita la radio la televisión ese mundo de las redes sociales en general y otra es cual mensaje usted nos da al mundo de la comunicación eclesial todos nuestros medios de comunicación que están al servicio de la evangelización pues como a mi me gusta tanto utilizar la imagen de la brújula con los cuatro puntos cardinales voy a utilizar para los dos colectivos la brújula exacto para todo el mundo de la comunicación civil en general social yo diría el norte por favor informen sobre las personas reales y los pueblos reales el sur informen con la dignidad que cada persona tiene y cada pueblo merece en su respeto profundo el este no se dejen manipular ni por el dinero ni sobornar ni por el dinero ni por intereses ideológicos sean libres y cuarto no se pierdan en el tumulto de la información sepan descodificar para no caer en lo que Helios con tanta sabiduría nos decía la sabiduría se pierde por la mucha especialización y la mucha especialización se pierde por la mucha información y ya en lo que es propiamente eclesial también la brújula sería la siguiente el norte no tengamos miedo a comunicar y a las nuevas tecnologías el sur formémonos y gastemos e invirtamos en personas y en medios el este formemos a los a los consumidores de la información a ser críticos y a saber lo que tienen que consumir y finalmente el oeste que aprovechemos todos los medios de comunicación para ser siempre profetas de esperanza y saber anunciar la buena noticia que no es otra que Jesucristo y el encuentro personal con Jesucristo en comunidad en la iglesia excelente mensaje para todos nosotros comunicadores de todas las áreas monseñor hoy la bendición va directamente a todos los comunicadores y a todos aquellos que utilizan la tecnología en favor de los demás esa bendición va para todos sus hermanos y que bueno que estamos nosotros celebrando en este contexto de la jornada mundial de las comunicaciones sociales y que podemos vivir a plenitud cada uno de cada uno de esos acontecimientos pues le voy a meter en un apuro padre Kennedy porque hoy en la jornada de los medios de comunicación usted que es comunicador me tiene que ayudar a dar la bendición así que la vamos a dar los dos juntos claro que sí claro que sí el Señor esté con ustedes y con tu espíritu la bendición de Dios Todopoderoso Padre Hijo y Espíritu Santo descienda sobre ustedes y permanezca para siempre Amén Muchísimas gracias Monseñor Muchísimas gracias también a todos ustedes por su sintonía por estar pendiente ahí a nuestro programa que Dios le bendiga y hasta la próxima ocasión Monseñor 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 Monseñor